Música Regresamos aquí a tu programa cerca de ti, hoy nos acompaña un compositor lagunero, José Eduardo, bienvenido Gracias, mucho gusto Platíquenos que es lo que trae, porque yo estoy viendo este disco y ya estoy impresionada, a ver ¿Qué es lo que contiene? ¿Por qué este disco? Y más bien, ¿desde cuándo empezó a componer? Bueno, yo empecé a tocar la guitarra y a componer desde muy joven Pero las circunstancias de la vida, de la universidad, del matrimonio, de los hijos, de viajar para trabajar fuera Se pasaron los años y yo seguía acumulando canciones Entonces hace unos 5 meses, unos amigos me convencieron de que por qué no grabamos las canciones para darlas a conocer Y les agarré la palabra y ahí estoy con ese disco Lo hicimos hace 4 meses y hace unos 15 días ya me mandaron 100 discos que mandé a editar a México Son 6 temas 6 temas que estamos tratando de promocionar para que se oiga masivamente el disco Bueno, en su trayectoria de compositor Las canciones me imagino que tienen mucho contenido De vivencias La canción está atrapado Platíquenos que él me inspiró Esa canción, bueno, casi todas son de vivencias personales, la mayoría Pero en este caso, en la canción de Atrapado Pues es una relación que yo tuve con una muchacha más joven que yo Y una relación muy bonita Ella me inspiró, yo por ella hice muchas canciones Pero llegó un momento en que quería corralarme, quería que me casara con ella, quería que hiciera muchas cosas Y yo no estaba dispuesto a eso porque tenía otros planes Y entonces empecé a sentirme atado, incómodo, verdad Y el amor se fue terminando Se fue terminando y ya cuando se acabó la relación, pues enseguida hice la canción Y algo curioso con esta canción Es una de las pocas canciones que yo he hecho Y a las, a la que no le he cambiado ni una palabra Así como, así como Tal cual, ¿le salió? Así salió Así salió El sentimiento bien plasmadito, ¿verdad? Sí, sí Oiga, bueno, es muy bonito saber que las mujeres Hacemos que los hombres sientan cualquier tipo de emociones Pero no se ponen celosas las demás Sí, claro que sí Claro que sí Pero la inspiración cuando haces una canción Nada más te llega No programas la inspiración Te llega y entonces en ese momento hay que aprovechar y hacer las letras Y guardarlas Y grabar la tonada Y guardarla Y así se van acumulando las composiciones Sí De tantos años de experiencia Otra canción que nos platique Donde, donde como quien dice Le robaron el corazón Bueno, en todos me robaron el corazón Pero hay una canción Hay una canción que me gusta mucho Porque eso suena muy fresca, muy alegre, muy rítmica Se llama Durarnos con crema Ah, sí Esa canción la hice porque un sobrino, jovencito Andaba noviando y me dijo Tío, componga una canción para mí Le digo, pues a ver, dame datos para poder inspirarme Dijo, no, pues nos gustan mucho los Durarnos con crema Y vamos al centro y todos los días le gustan mucho Y empecé Y de ahí salió la canción de mi sobrino Debemos de escucharla Porque imagínense la aventura que tuvo el sobrino Las aventuras que han tenido también Sí Plasmadas estas canciones Este disco se me hace como entre Muy fresco Pero también a la vez Con la experiencia que un maestro tiene ya de composiciones ¿Dónde más lo podemos encontrar? Pues directamente Se comunica conmigo En el, en el, en el, a mi, a mi correo Mi correo electrónico O por teléfono Este no lo vamos a encontrar todavía en redes sociales Eh, próximamente yo creo que en una o dos semanas ya lo subimos Bueno Porque ya nos dimos de alta en Instagram y en, y en Facebook Sí ¿Y desde cuánto, más bien desde cuándo empezó a hacer este, este, estas canciones? Hace mucho tiempo Tienen historia Sí, tienen historia Oye, las dejé ahí guardadas y yo pues la verdad no pensaba arreglarlas Pero unos amigos me convencieron y me apoyaron y bueno, les hice caso y ahí está el disco Y vamos a seguir, ya no voy a parar porque son muchas canciones Imagínense lo que nos tiene guardado Sí, ojalá y, y gusten algunas porque la idea es que, que gusten algunas y puedan ser grabadas por, por grupos o por cantantes Pues que quieran, que quieran este, meterse en la música, ¿no? en esto Se les hace el llamado a todas las personas laguneras, sabemos que tenemos excelentes personas de diferentes talentos que pueden hacer esto Entonces, como todo compositor, busca quien realice sus canciones de, al público, que el público las escuche totalmente para que sean éxitos como, como, más, más, más bien van a empezar los éxitos Para empezar éxitos Ojalá Platíquenos también sobre algo de su vida, de su, cómo, o sea, dónde está, qué hace Bueno, yo, yo, eh, trabajé muchos años en construcción Salí de la universidad, me gradué en la FECA, de administración de empresas Y saliendo me, me puse a trabajar en construcción con una empresa de Monterrey Y viajé mucho, viajé a muchos lugares de la república, en los proyectos Pero, finalmente, pues, el terruño te llama y yo dejé todo y me vine Me vine y empecé a trabajar aquí Ahorita, eh, 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 ya con, con cierta calma, mis hijos ya se casaron, tuve cuatro hijos Ya se, ya se casaron, excepto el más chico Eh, 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 estoy más tranquilo y ya tengo más tiempo para dedicarme a la música Dije, bueno, pues, si mis amigos me convencieron, pues, voy a aventarlas a ver qué pasa con las canciones Así es Actualmente, eh, estoy tocando en un lugar jueves, viernes, sábado y domingo De ocho de la mañana a doce y media del día Es una, es un negocio donde venden tacos en Torreón, tacos de barbacoa Díganos el negocio para que lo vayan a ver ahí No tiene nombre, pero está en la esquina de Juan Antonio de la Fuente y Morelos, ahí donde estaba el edificio de FAMSA Ajá Ese negocio tiene ahí, yo creo que más de treinta años Entonces, como tiene mucha gente, yo me pongo con mi guitarra a cantar Tengo muchos covers y canciones propias y hay muchas propinas Entonces, ahí voy jueves, viernes, sábado y domingo de ocho de la mañana a doce y media del día Para ir a almorzar unos ricos tacos y escuchar las canciones Sí Se le puede pedir uno ahí, cánteme esta Cualquiera Ay, hay que ir No, tengo de Camilo Sesto, de José José, de Roberto Carlos, Mías, de muchos Bueno, por lo pronto nos va a cantar Atrapados o otro tema de estos Sí, cómo no ¿Cómo ve? Sí, cómo no Pero hay que tener en cuenta que las canciones que yo voy a tocar, pues son las originales, así como salieron Ya con el arreglo es otra cosa El arreglo ya es el vestido que le pusieron a las canciones Ok Bueno, pues seguimos haciendo el llamado para todos los artistas y grupos, bandas, no sé Hay mucho talento, hay mucho talento en La Laguna Para que lo busque y tenga ya el contacto de él para que se puedan llevar sus canciones Sí Y nos las puedan enseñar a todo México, a todo Agustín Ojalá A todo mundo Ojalá ¿Verdad? Sí Entonces vamos para que nos toque una canción Muy bien Buenas tardes, soy José Eduardo, cantautor lagunero Y voy a interpretar una canción que espero que les guste Se llama Duraznos con crema Es domingo, nena Y podré llevarte a pasear Descubrir mis cosas Abrazados No preguntes nada Y me hables de planes solo Corte muy bonita para mí Y si pregunta tu mamá Cuando regreses de pasear ¿A dónde fuimos? Cuéntale Tan solo fuimos a comer Durándonos con crema por ahí Nada de malo Creo yo No, 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 no Y si después de hablar Ella se queda igual No tendré No tendré más remedio Para amarnos Cuando se oscurezca Y estarán mis sentimientos Recompulsados Recompulsados por tus besos Y si pregunta tu mamá Cuando regreses de pasear Cuando regreses de pasear De duda No, no, no No, no, no No, no, no Radio Torreón te invita a escuchar todo lo acontecido en el mundo de la cultura en el programa Detrás del Telón bajo la producción de Aquiles Pámanes todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde Radio Torreón 96.3 FM la radio en equipo te invita muy buenos días regresamos con nuestro programa Cerca de Ti el día de hoy tenemos unos invitados de lujo de rodeo, les presento Adán Esparza y ya Manuel Macías el valiente a ellos están invitados el día de hoy porque acaban de ganar un premio estatal y vamos a platicar con ellos, a ver Manuel me puedes comentar el premio que acabas de ganar ¿y en qué ciudad fue? Manuel me acabo de ganar un campeonato estatal en la ciudad de Saltillo en la disciplina de pelea de toro de bullfighter ¿cuál fue tu tu meta para decir hoy tengo que ganar y vengo con todo Manuel? pues estar siempre motivado y pues haber competido en todas las etapas y haber peleado por mi lugar a ver tu premio están ¿cómo están tus papás orgullosos de de cada premio que logran tú y tu hermano? sí, están muy orgullosos porque también porque ya es mi segunda vez seguida que gano estatal muy bien felicidades y ahora vamos a platicar con Adán Esparza que nos platique todo lo de su premio su trayectoria de su escuela todo lo que ha logrado y lo que está por venir ¿qué tal? mucho gusto un placer un placer principalmente por habernos invitado al programa gracias Manuel bienvenido un gusto Adán un gusto estar aquí poder expresar lo que es el deporte que hacemos nosotros aquí en la laguna que ojalá y la gente estamos dentro del gusto ya de la gente ojalá y sigamos y nos sigan apoyando poco a poco es lo que buscamos más que nada ¿nos puedes hablar de tu escuela que tienes Adán? sí, claro mira yo inicié una escuela alrededor del 2014-2015 para incentivar motivar apoyar a los jóvenes talentos aquí en la laguna muy bien lo que es jinete de toros payasos lazadores todo tipo de muchachos que les gusta lo que es el deporte ecuestre ok entonces a eso nos dedicamos y los apoyamos tenemos ya una buena respuesta tenemos alrededor de 20 chamacos que están dentro ya los están capacitando todos ellos ¿ellos ya participan o apenas están en proceso? no ya la mayoría son profesionales ya muchos nos han regalado alrededor de unas 20-24 villas en campeonatos estos chamacos entonces va pintando muy bien la escuela y pues para muestra un botón aquí tenemos un muchachito Manuel muy buen muy buen chamaco muy buen deportista así es ¿qué más nos puedes platicar Adán de tu trayectoria en el rodeo? pues ya es un poco larga amplia desde empecé a montar toros a nivel profesional desde el año 2000 acá en Los Ángeles en el rodeo de los flores ahí comenzamos nuestra carrera y desde entonces no hemos parado ya son casi 22 años 22 años de trayectoria de trayectoria nos ha tocado visitar a Guatemala Belice Honduras Costa Rica Panamá ya a nivel internacional sí hemos andado representando México en el sur felicidades muchas gracias felicidades y a ver tenemos alrededor de casi 40 villas de campeonatos y todo el país de México recorrido recorrido pues qué orgullo que son de aquí de la laguna también ustedes o de aquí de Durango yo nací aquí en Durango en Durango vivo aquí en Torreón pero soy de aquí de Durango eres de Durango muy bien Adán próximamente tendrás eventos tendrás algo que platicarnos de lo que viene tenemos un Super Bowl denominado Super Bowl México en el lienzo Charro 1140 presentado por Vaqueros en la compañía que manejamos este donde estarán los mejores exponentes a nivel nacional y también tendremos por ahí unos competidores de Costa Rica y de Brasil además la presencia de Manuel como payaso peleador y entre otros que van a venir de otras partes yo creo que es un rodeo Raquero Sin Ley que ya se ha ganado el nombre aquí en la laguna será aquí en el lienzo Charro 1140 a las 8 de la noche a las 8 de la noche para quien guste acompañarnos los precios muy accesibles se van a ir con un buen sabor de boca bueno si gustas invitar a la gente para que los apoyen y vayan a ver el evento que tienen ustedes en grande claro que si pues les hacemos la tanta invitación de que nos acompañen este sábado 16 de octubre en punto de las 8 de la noche al gran Super Bull denominado México Super Bull México presentado por la compañía de Raúl Vaquero Sin Ley donde tendremos los mejores exponentes de jineteo de toro serán alrededor de unas 25 jineteadas más una ronda corta que se denomina Chorgo tendremos por ahí payasos cómicos para la gente sorpresas regalos de nuestros patrocinadores y estaremos por ahí haciendo también concursos con la gente adulta para que se diviertan que bien todos Adán en la venta de boletos donde son es en los 3 García es en el Vaquero y en los 2 Potrillos aquí en Gómez Palacio y el cupo de la gente ahí en el 1140 cual es el 70 el 100 o cual va a ser el cupo tenemos un 70% solo que vamos a meter gradas a la parte de abajo para que se se distancien más y se quepan un poquito más de personas porque este nos está respondiendo muy bien el público gracias a Dios que bien Adán felicidades Adán por todo lo que han logrado y para el nacional que tenemos para el nacional 2 mira es que el nacional es un proceso que empezamos aquí como estamos afiliados a Coahuila a la asociación estatal de rodeo de Coahuila tenemos el club de rodeo región de la laguna porque está dividido en regiones en Coahuila nosotros tenemos el de la laguna es un proceso largo con etapas 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 lo que decía ahorita Manuel cada etapa pues vas montando o te vas preparando entras a competencia hasta que llegan los mejores se hace una lista quedan los mejores colocados en la tabla y esos nos representan a nivel estado entonces ya a nivel estado se vienen las otras regiones que es Carbonífera que es Norte que es Centro que es Cinco Manantiales Sureste todas las de Coahuila los mejores de todo el estado se juntan en unas finales y precisamente ahí es donde acaba de ganar Manuel y tu servidor en Gineteo de Toro también quedó campeón entonces de ahí Coahuila nos manda a Chihuahua a representar al estado por haber quedado en haber quedado campeones en el estado de todo de todo lo que es todas las regiones de todo de todo ahora sí que los competidores entonces vamos del 15 al 21 de de noviembre al nacional aquí a Chihuahua en Chihuahua es el nacional Dios quiere Adán y para que alguien que se quiere inscribir a tu escuela que teléfono pueden llamar o donde te pueden buscar por algún medio de red social tenemos la página de 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 la escuela se llama escuela de rodeo nacidos para montar en Facebook ahí nos pueden contactar ahí tenemos número de teléfono y respondemos ahí los mensajes los mensajes a todas las personas a todos los jóvenes que quieran iniciar con este deporte que es un deporte muy yo lo recomiendo muy bueno muy bonito muy sano además este se preparan psicológicamente físicamente y además de que llevan una ahora sí que una dieta medio medio buena porque son deportistas de alto de alto rendimiento rendimiento todos algo que quieras agregar Adán para pues felicitar a los papás de todos los de todos los muchachos de aquí del club de nosotros y a nivel nacional a los papás de Manuel que siempre lo han apoyado a los papás de de todo lo que son los los demás niños inscritos a nuestro club que siempre ponen su granito de arena para para apoyarnos en creer en la escuela y además de que ellos pues también tienen su 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 método para entrenar a sus a sus hijos y y llevarlos por buen camino siempre muchas felicidades Adán y regresamos con Manuel el valiente Macías Manuel algún mensaje que quieras mandar a tus compañeros un saludo o algo y a tus papás que siempre están al 100% apoyándolos a ustedes no pues quiero agradecerles a mis papás por haberme apoyado todo el año y el año pasado y pues aquí están los resultados de su apoyo muchas felicidades Manuel les agradezco mucho el que hayan dado de su tiempo para estar presentes aquí con nosotros en nuestro programa y Gracias por ver el video.